Me despierto, odio el despertador, odio la radio, odio la luz del sol Odio estar solo, y odio esta habitación, hay mañanas en que odio ser yo Odio estar sobrio, y odio esta claridad, enciendo la tele y me empiezo a odiar Odio las calles de esta ciudad, y te juro que te quiero marchar Ya no lo acuerdo, ya no puedo estar así